Víctimas de la guerra civil salvadoreña y ONGs que les acompañan sostienen su rechazo a la Ley de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, que fue aprobada el pasado 26 de febrero. David Ortiz, colaborador jurídico en Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAT y miembro de la Mesa contra la Impunidad, explicó sus razones para no apoyar la ley. Una nueva ley de impunidad en El Salvador no cabe y las víctimas y las organizaciones de víctimas y los organismos internacionales de derechos humanos vamos a movilizar las energías que sean necesarias para que a la víctima se le reconozca primero su dignidad y ahora no nos vamos a quedar tan quietos y tan tranquilos como hace las décadas anteriores y esta ley de amnistía de una o de otra forma no va a pasar. Por su parte, Rosa Rivera, víctima y miembro del Comité de Memoria y Sobrevivientes de Arcatao, dijo que la normativa aprobada es una burla. La enemiga de nosotros, la víctima, es la impunidad y no queremos que siga habiendo más impunidad. La ley pasará al despacho del presidente Nayib Bukele, quien tiene la potestad de observar, vetar o sancionar la misma. Si llegara a vetarla, esta volverá a la Asamblea Legislativa y se realizará una nueva votación para superar el veto, lo que requiere los votos de 56 parlamentarios.